como estan gente yo te estamos con un ojo para tener hoy vamos a hacer un versículo 7 Miquel Klapp.h versus el impostor versus Kaltum Kalt lo que utiliza es Kaltum Kaltum como se decide comenzar de la primera que se dice entonces nada mas que decir comencemos Fuerza, en fuerza el impostor demuestra pudo acuchillar el tripulante también pudo partir a la muestra del tripulante demuestra empujar el tripulante y romperle el cuello al tripulante limpiar la resistencia solo demuestra calzalanador y se limpo en unos segundos en velocidad de combate, en velocidad de combate puede atacar al jugador sin interacción en velocidad de acción demuestra en velocidad de desplazamiento se demuestra caminar y tambien demuestra desplazarse por los conductos de ventilación inteligencia de desplazamiento se demuestra el altos inteligencia de muestro se demuestra manejar sus hacks, se demuestra ataca de sobrepresas pueden demuestra a los tripulantes que no es el impostor y manejar su sábado manejar su cuchillo y pistola en Hats le muestra solo le muestra a un en su boca por la mitad armamento y armamento en su lengua, su cuchillo y su pistola fuerza fuerza mi tecla demostró dar un golpe a Tlólinos enciéndolo mandar un balazo a Tlólinos enciéndolo mandar un balazo a Tlólinos enciéndolo mandar con que el espejo se equipara el impacto la mi tecla demostró empujar una cosa cuando están con cosas también demostró también demostró de un golpe mandar un balazo a Tlólinos con Tlólinos y resistencia en resistencia demostró una cachita por parte de Miquelino y también demostró una moneda por parte de Miquel con Tlólinos también demostró también demostró también demostró también demostró que Tlólinos le dio un esparazo y que Miquelino le dio un esparazo de Miquelino enciéndolo en velocidad de combate mi tecla demostró atacaron a Miquelclap inventaron un esparazo que Miquelclap y también también que Miquelclap de Miquelclap en velocidad de Miquelclap de Miquelclap demostró que Tlólinos y dos ataques de Miquelito él le manda incluso un esparazo de Miquelclap de Miquelclap de Miquelclap y después el saldo de Miquelclap de Miquelclap de Miquelclap de Miquelclap de Miquelclap de Miquelclap se maneja el ciudad saldo al combate con cuerpo y la persona a su espejo en hasil que está en el espejo se nutre el hengkirama de un cron volado se han volado en el real y metel y metel a mi quecla al espejo para nada no me he servido voy a decirlo al armamento solo llevo a su lado bueno para no ver más el video me voy a escribir el cual demostró descuartizar a niños puede comerse unos niños que tienen mucha sangre también demostró también demostró un protagonista a la tele haciendo que haga sangre también también demostró también demostró que también demostró que el protagonista le rompió el cosito ese debilitado y también demostró que el gato que está ahí con su lápiz tiene una punta muy grande para atravesar y no se combate para atacar el juego sin que lea igual por tener esta situación evolución de acción solo puede activar que el cartucho el gato que está o este el gato que está calmando el conejo solo tenemos que expresamente nuestro caminar y no es la inteligencia Mi inteligencia, mi inteligencia sin manejar sus gatos y sabe cantar, sabe manejar bien su lápiz. En apps, en apps, demuestra un lápiz del gato, haciendo que suelta forma de hembra con negro, dejo el gato negro, también demostró que nos animara con ese lápiz, con ese lápiz, se transforma en bestias, también demostró que nos animara con ese lápiz, también demostró que nos animara con ese lápiz, en el armamento lleva su lápiz, su lápiz. Debilidad, debilidad, demuestro, solo demuestro aquí, guardando un cosito sobre películas. Listo, ahora podemos comenzar con la supuesta batalla. Como no puedo crecer en nada, no sé cómo hacer la foto, decidí mejor hacerlo acá afuera. Bueno, comencemos. Bueno, Mickey's Club y Florida vendieron el espejo a un camión que el conductor tomó. Mientras tanto, Kaltunka decidió comenzar a destruir la carne en el bosque y volvió ese camión desviándose, siendo que en un impacto, el espejo se caiga encima de Kaltunka y salió la Mickey's Club. Kaltunka acabó con toda la tripulación y dirigió su nave, satelizándolo a un planeta. Pero por aquí antes lo pesó, siendo que la de Cicliela, la de Cicliela cayó en donde estaban Mickey's Club y Kaltunka se mirando fijamente para comenzar la batalla. Mickey's Club y la de Cicliela le dio un puñetazo a Kaltunka con menos acogido a su lápiz de la vida. Mickey's Club y la de Cicliela le dio un puñetazo a Kaltunka con menos acogido a su lápiz de la vida. Y para no dar ningún puñetazo a Kaltunka, para que luego a gente le dio un puñetazo, le dio un puñetazo a Kaltunka, haciendo que la de Cicliela cayó sobre una pierna, para que luego Kaltunka con su lápiz le corte la cabeza sin matarle el impuesto. Mickey's Club y la de Cicliela le dio un a un poder así, pero Kaltunka le dio un puñetazo a Kaltunka. Kaltunka se mató a Mickey's Club y el Cicliela le dio un puñetazo a Kaltunka. Y bueno, me lo voy a explicar por qué en la Kaltunka decidió comerla. En fuerza ganan dos, ya que todos demostraron muy necesarios. en la resistencia gana gana el mickel y porque en el combate gana y gana 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 y en el desplazamiento gana 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 gana